Seguimos en redes sociales informales, vamos a ir a nuestra tercera entrevista y hablar del patrimonio arquitectónico de Montevideo. Es un tema que recurrentemente vuelve y generalmente de la mano de malas noticias porque algún bien patrimonial se ve afectado ya desde los años 80, desde la dictadura. Cuando Mariano Arana luchaba por preservar algunos lugares de la ciudad vieja, hasta hoy se sucede en estos episodios, en el último tiempo, una propuesta por demoler la escalinata que es tradicional allí frente al Parque Hotel donde termina la calle Juan Manuel Blanes, motivó que algunos vecinos se organizaran e intentaran rescatarla de este intento de demolerla. Para hablar de este tema recibimos a Eric Schaffner, presidente de la ONG Patrimonio Activo, y a Diego Flores, director de la revista Arte y Diseño, que estuvieron justamente movilizados por este tema. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál era el proyecto para esta escalinata que se pretendía demoler? Bueno, el año pasado se hizo un llamado a concurso y la Intendencia de Montevideo eligió un proyecto que preveía la demolición completa de la escalinata. ¿Para qué? Para sustituirla por una rampa y una escalera que mejoraban la accesibilidad. Ahora, entendamos que esto es un bien de alto valor patrimonial que justamente es parte de la imagen del entorno del Parque Hotel, del Parque Rodó, y entendemos que debe preservarse. De hecho, se construye al mismo tiempo que el Parque Hotel como dentro de un plan de mejoras que la Intendencia de ese entonces desarrolla para justamente dotar al Parque Hotel de un entorno acorde. En ese momento también la Rambla tenía una estética similar, la cual se perdió hace muchos años, con las balaustradas, con las columnas de iluminación, las farolas estas que vemos francesas, que aún se conservan en la escalinata de Blanes. Si mandamos a ese funcionario que quiso hacer esta rampa a Roma, la Plaza España de Roma, famosa por haber salido en tantas películas, le hace una rampa directamente, la tira abajo. ¿Qué pasó hoy con la escalinata? ¿Cuál es el estado? ¿Se desechó el proyecto de hacer la rampa? Bueno, en cuanto tomamos conocimiento de que el proyecto sí había sido aprobado, licitado, etc., ya estaba listo para comenzar su demolición ahora a mediados de mayo, nos pusimos en contacto con Silvana Pizano, la alcaldesa del municipio B, y ella nos manifestó que también, en base a la preocupación de vecinos, no solo de la nuestra, se decidió dar marcha atrás en el proyecto de demolición. Entonces, nosotros desde la ONG, lo que propusimos, le enviamos una nota proponiendo que la escalinata sea restaurada, o sea, se lleva a su estado original, y además se haga foco en la mejora de la iluminación. ¿Para qué? Para que esto que hoy, en la noche, se convierte en la boca del lobo, sea un punto de encuentro y los vecinos se puedan apropiar de ese espacio y que tenga vida nuevamente, porque es un espacio verdaderamente muy lindo. Uno está arriba, parado por la calle Blanes, y tiene como esa hermosa platea que mira hacia el parque hotel y a la Rambla. Que no es frecuente en Montevideo, aparte. No hay muchos lugares así. No, integra una serie de tres, ¿no? Tenemos otra sobre Gonzalo Ramírez, que también es de la misma época, y Salteráin, y hay otra sobre Boulevard. Sí, y Edíbulo Prato. Sí, que forman parte de este esquema, de este plan maestro, que se sumaba a la idea del parque urbano, ¿no? En el 900. Entonces la idea, la iniciativa que tú le acercaste a la Intendencia es tratar de mejorar lo que ya existe hoy, manteniendo este valor de patrimonio que tiene. Y sí, a ver, eso digamos, siguiendo la premisa de un desarrollo sostenible y congruente, antes de demoler lo mejor que tenemos, conservemoslo, preservemoslo, y sí, que se hagan proyectos como este, que es un proyecto completamente distinto, pero en otro sitio. Por eso también propusimos que eventualmente ese proyecto que fue aprobado podía pasar a construirse en otro sitio, como es la escalinata de Requena y Gonzalo Ramírez, que tiene mucho mayor flujo peatonal, hay una parada de ómnibus, es también punto de entrada principal al parque. Entonces, siempre sumando. ¿Y has tenido intercambios? ¿Te han respondido algo en este sentido? En este momento, el municipio B tiene a estudio el nuevo proyecto para restaurar la escalinata. Esperamos que próximamente se anuncie públicamente y sea efectivo. ¿Cuáles son otros puntos críticos del patrimonio montevideano que está afectado hoy? Mira, en términos generales, es un momento espléndido para hablar de estas cosas porque todos los que transitamos por la ciudad vemos como es muy difícil transitar por alguna arteria en la que no haya un edificio en obra, una construcción, una renovación del parque Edilicio, y eso es fantástico. Los temas más inquietantes que vivimos ahora en materia de urbanismo pasan por la movilidad, el parque automotor creció demasiado, toda la reglamentación que uno percibe se viene gestando, hace foco en el automóvil, no en el peatón, y las ciudades se caminan más que atravesarse el automóvil. Y luego está el tema de la sostenibilidad, que es un discurso políticamente correcto con el que todos nos embanderamos. Y cuando hablamos de sostenibilidad, el mantener, el aprovechar lo ya existente, forma una parte angular de la idea de relacionarnos mejor con el ambiente. Hay mucho, y Erick, cuando nosotros nos acercamos a la gesta de Erick, lo hacemos desde la convicción de que todo aquello que sucede cuando transponemos el umbral de casa, también forma parte del lugar en el que vivimos. ¿Falta esa conciencia en los periodos? Claro, claro, y eso a propósito de la presentación que hacían ustedes de esta nota, todos los días nos enteramos que hay el proyecto de echar abajo algo. Por momentos da la sensación de que uno se opone al progreso o se opone a la actualización, cuando en realidad lo que nosotros nos cuestionamos es si todo aquello que cae presa de la piqueta debe ser demolido. No hay una sensibilidad a partir de la cual se rescata el paisaje, la memoria de los lugares. El trabajo que hace la ONG que dirige Erick es, ustedes seguramente han visto, son pocos pero van creciendo, estos edificios nuevos que mantienen las fachadas preexistentes. Bueno, las fachadas en esencia son la piel de la trama urbana de la ciudad. La piel es el órgano más importante que tiene el cuerpo, la ciudad es un ente vivo. Mantener ese órgano que le da unicidad a todo, le da carácter, le da sentido, le da identidad, parece ser importante y no necesariamente reñido con la idea de poder crecer, desarrollarnos, arañar nubes con edificios altos y demás. Sí, como decía Diego, es un punto de encuentro, una solución, tal vez cuestionable, tal vez no es la mejor, pero es un punto de encuentro entre los intereses, el derecho de los montevideanos, nosotros ciudadanos, a preservar esa memoria de la ciudad y esa riqueza que tenemos, sobre todo lo que está en el dominio público, que justamente son las calles y las fachadas, se componen como ese elemento que sí es parte de la propiedad privada, pero también forman parte de una riqueza colectiva. Entonces, estos proyectos que se empezaron a generar hace tres años, tres, cuatro años, buscan justamente preservar la fachada como elemento testimonial y a su vez permitir la construcción de edificios en altura, o sea, derechos preexistentes de propietarios o de nuevos promotores que compran un terreno y quieren edificar ahí. Entonces, de alguna forma, podemos escuchar los intereses de todos, que se manifiesten los intereses de todos a través de la generación de estos proyectos, que no siempre son aplicables, porque a veces tenemos construcciones de mucho valor y se va a buscar justamente preservarlas en su integralidad, no solamente las fachadas. Pero sí es un instrumento que permite preservar esa imagen urbana histórica. ¿Cuál es un buen ejemplo? Porque me vienen dos a la memoria. Uno, que fue un fracaso porque se tiró todo, que fue el de Asimacos, que fue un crimen ahí en la avenida Italia, para hacer un galpón cúbico, sin la menor gracia, digamos, habiendo afectado un edificio que era símbolo del barrio, evidentemente. Otro en el cual se intentó preservar algo es la de la herida Cantegril en el 21 de septiembre, pero que fue a la vez muy criticado, que mantuvo elementos del edificio original, pero también escuché a muchos arquitectos diciendo que era una aberración, que era espantoso, que no era ni una cosa ni la otra. A mí se me ocurre uno. En Carrasco hace poco se inauguraron unas oficinas en Costa Rica y Rivera, donde antes estaba tomado, estaba ocupado el edificio, se remodeló y quedó lindo. Al lado sí está el clásico espacio espejado de oficinas, pero como que el tronco central se mantuvo. Claro que ese es una... Ese es el edificio accesorio al Hotel Carrasco. Donde estaba el cine, antiguamente. Carrasco Valley, Carrasco Valley. Carrasco Valley. Que ese es un ejemplo fantástico de cómo se puede rescatar, mantener y actualizar. Allí lo que te llama la atención es cómo se preserva el edificio preexistente y cómo se marca notoriamente lo que se agrega, de modo tal de evitar confusiones o de caer en el facilismo, de intentar replicar lo que ya fue. Ejemplos como esos son conmovedores porque ratifican que el negocio no se afecta, es posible hacerlo. La ciudad gana. Ese viejo edificio que pasó las de Caín, porque era un problema en un lugar muy singular de Carrasco. Hoy lo se ha rescatado. Y situaciones como esa en el centro de Montevideo, las inmediaciones del casco histórico, en el tiro del ejido, hay ejemplos conmovedores de edificios que son joyitas que... El gran drama es que tampoco podés amparar en condiciones ideales todo lo que te llama la atención. Entonces ahí hay una gráfica que Eric maneja muy bien, en la cual lo que tiene un marcado valor testimonial se preserva en su totalidad, y el resto pasa a ser discusión del caso de la heladería Cantegril, me gusta más, me gusta menos. La idea siempre es rescatar memorias, mantener el paisaje con el carácter tan europeo que tiene la ciudad de Montevideo, tan encantador, que tanto llama la atención por su escala, por su volumetría, y por ejercicios de buena arquitectura que han sido elogiados por toda la crítica internacional. Pero parece que igual falta como ese esfuerzo, no sé si es responsabilidad del gobierno departamental, pero de incentivar esta conciencia, de fomentarla para que no se lleguen a situaciones tan drásticas de moler cosas que tienen un patrón. Por eso te cuento, me pongo como ejemplo, porque a mí la gesta de Eric, a quien nadie le pidió nada, Eric y el grupo de personas que lo acompañan en la ONG, que lo hacen voluntariamente, me conmovió porque es un tema que es de los habitantes. Esto tiene que venir de abajo hacia arriba porque es la manera, cuando uno recorre las ciudades de Europa que más le llaman la atención, uno percibe que hay una marcada preocupación del habitante, que es el que pone los límites, el que pone los frenos. Y aquí se está comenzando a cobrar conciencia y en esa tarea, gestas como las de patrimonio, que viene llevando a cabo la ONG que dirige Eric, nos sensibilizan, nos ponen a rueda. Hay ejemplos conmovedores, pasó en Punta al Este con Poseidón. Cuando ves que la gente se revela, se presenta, es un stop. ¿Y el Ministerio de Cultura no ha intervenido en el tema de la escalinata, en la Comisión de Patrimonio? Bueno, la ley de ordenamiento territorial define bien quién tiene competencias sobre permisos de construcción, de emolición, y esas son las intendencias. Ya, pero a modo de manifestar su posición. Por supuesto que sí, claro. Pueden manifestar su opinión, de hecho lo hacen constantemente a través de la Comisión de Patrimonio, su director, pero no tienen, digamos, poder de decisión. Exacto. Solamente les compete lo que son monumentos históricos nacionales. ¿Tú has hablado con William Ray? Con William Ray, sí, estamos en comunicación constante. ¿Falecería fallar, no sé cómo llamarlo, pero cierta dimensión estética de lo que es la vida de la ciudad? Por ejemplo, pienso en la ciclovía de 18 de julio, que uno ve 18 de julio, más allá de que, bueno, uno ve que hay ciclistas que la aprovechan, de eso no cabe duda, pero es espantosa, es decir, no caben dos opiniones lo horrible que luce 18 de julio, digamos, con todas esas, bueno, separadores que fue necesario poner por hacerla en un lugar donde hay un tránsito tan denso, digamos. O sea, lo utilitario parece ser el factor preponderante, digamos, el que es tomado por sobre el estético o el... Sí, mismo caso de la escalinata. Lo mismo. Mismo caso de la escalinata y a veces la intendencia tiene una tendencia a generar obras, proyectos que son necesarios, los bancos de Plaza Zavala hace cinco años que nadie quiso, la escalinata que por suerte ahora no se va a demoler, temas de discusión. Sí, es un tema bien delicado porque todo lo que hace la movilidad es una disciplina que en el mundo ya adquiere características de especialidad. Hay gente que se dedica, estudia, analiza, revisa. Los uruguayos nos pasa en estas, como en otras tantas cosas, que el voluntarismo nos gana y nos coloca corriendo detrás la realidad. La ciclo de hoy ya está. Y bueno, me gusta, no me gusta, es bueno que pasen cosas, pero lo importante es que se puedan discutir, que se puedan prever y que la idea de la regulación sí o la regulación no pase por una discusión profunda sobre el tipo de ciudad que queremos, el formato de ciudad que queremos y qué es necesario hacer para lograrlo. Todo pasa por iniciativas como la del grupo que dirige Eric, que pasa por poner a la gente adelante. Es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene voz, que puede opinar, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados, de alguna forma nos acostumbramos a aceptar lo que está mal, lo que no es normal y lo que como ciudad nos hace mal, que en este caso es la demolición de muebles históricos, que es un recurso que tenemos como ciudad, que digamos tiene implicancias en diferentes brazos de la economía, como lo es la industria de la construcción, en el rubro de la restauración, etcétera, también obviamente del turismo, porque el turista cuando viene acá a Montevideo, ¿qué viene a consumir? Viene a consumir eso, esa imagen urbana histórica. Entonces, si de alguna forma es una gallina de huevos de oro que tenemos y la terminamos matando, nos vamos a quedar sin huevos de oro. Bueno, el que quiera acercarse a Patrimonio Activo, ¿cómo tiene que hacer? Se puede comunicar con nosotros a través del mail info arroba patrimonioactivo.org. Eric Schaffner, Diego Flores, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el invitación. Nosotros con esto llegamos.